El primer tiempo sofró mucho el límite para el sal No sé si podían jugar, si podían traer la pelota Mucha mucha suerte de la pelota Después del segundo tiempo, parece que acá están traer la pelota Porque, primero, perdieron los estiradores hacia el lado Hay unos estiradores grandes Porque el primer tipo es así, no sé si podían traer la pelota Es muy difícil, muy difícil Y la gente, claro, se llamó Si no sofrés con la pelota, después No sé si no, ni ellos tampoco han jugado O sea, muy parejo Muy parejo, muy luchado Lo que se podía hacer era de la cancha Quizás también hay muchos que ver en este mar Que al final te habrás plantado así, de esta forma También, tiene que ver de que Nosotros Sabíamos que teníamos que matar recién Y a Vega por la derecha Y a Vega por los perros también Bueno, pero si después nosotros no aprovechamos Sus espacios que llegaron a cuando nos salieron Después te acabamos con Chico y con Trompiñeco, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros En otros partidos hemos jugado mucho mejor acá En el año pasado perdimos 1-0 Y jugamos mucho mejor que ellos Y ganamos 1-0 Entonces ahora Teníamos que acomodar la remontación del partido Nada más, no pensábamos en otra cosa Empezábamos a tratar de jugar la pelota Siempre tuvimos esa intención, pero O ellos aprovecharon el movimiento a favor El primer tiempo, te presionaron mucho Porque están por nosotros Y después nosotros quisimos El segundo partido De salir a hacer lo mismo Lo hicieron yo a nosotros Y se quedó bien La pérdida del partido Es algo así como que Por ahí no te gustaba hablar Porque si las cosas no se daban Pues cambié el discurso ¿Te dieron las cosas? No ¿Cómo tenías que ganar? Teníamos que ganar nosotros Sí O sea Yo no quería ganar Lo que pasa es que Es una gana, estaba la noche muy difícil Estaba difícil Para ellos y para nosotros Ellos pusieron más gente de ataque que nosotros Más gente local Y bueno Estaban con su gente, ¿no? Y bueno Nosotros no paramos bien Creo que No nos desaludamos nunca Más allá de que Más allá de que Nos fuimos acomodando A cómo se podía jugar el partido En el primer tiempo Se tenía que haber jugado por abajo Y no pudimos nunca Empezar a sacar la pelota Jugando por abajo Porque ellos te presionaban mucho Y creo que después En el segundo tiempo Nosotros hicimos el mismo Que hicieron ellos Y para el viento No sé si tienen dos turbinas allá Que se yo Pero no se podía No se podía En el segundo tiempo Ellos llegaban fácil Llegaban bien también La pusieron contra el piso La pelota y llegaban Tampoco no nos Hacían un daño Muy importante, ¿no? Yo creo que Tienen un gran equipo también Un buen equipo Tienen buenos esfuerzos El último partido Ganó 5 a 0 Y bueno Hoy le tocó un pasaje En mayor o menor medida El viento a favor ¿Por qué crees que Ninguno de los dos equipos Lo supo aprovechar? Yo creo que Yo creo que Fue más evidente En el primer tiempo Que ellos tuvieron Más posibilidades Porque fueron más cosas Nosotros tuvimos la jugada Más clara Que fue el centro De cisterna Que la sacó Un punto pegado atrás Entraba viva solo Esa fue creo que La única jugada Que hicimos en el primer tiempo Y después Ellos aprovecharon Después la pelota parada Aprovecharon el viento a favor Y tiene jugadores Que pateaban bien Fuerte, ¿no? Como el que se campeón Y es El chico este Bertoci 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 Después sí Le patea bien también De afuera Le patea firme Y bueno Y eso pudo haber ayudado Un poco más a ellos Pero después del segundo tiempo Se paró todo Y bueno Se hizo un partido Como nosotros lo venimos a buscar ¿No? A tratar de recuperar el punto Y nada más No... De fútbol Yo creo que no No vimos mucho fútbol No se podía La cancha estaba difícil No se podía perderlos mano a mano Y bueno Igual los tuvimos ahí Medio controladitos a ellos ¿No? Más allá de alguna jugada Creo que La última Creo que fue la máscara que tuvieron Y bueno Lo tuvimos ahí Blas Igualmente En un torneo En el que este punto solo Pues están juntos en la tarde ¿Es un torneo en el que están Equipos Muchos equipos de primera ¿Es un torneo? Sí Es difícil Es un equipo Es... Es un campeonato difícil Nosotros queremos sumar muchos puntos El año pasado Terminamos los dos iguales Eh... Bueno Este año Eh... Nosotros sabemos que Tenemos que sumar muchos puntos Para no empezar después Los últimos 10-15 partidos Que tenemos problemas O de desesos No queremos tener problemas de nada Queremos jugarlo este campeonato O tratar de... Empezar a sacar puntos Mirá que nosotros fuimos a Kilmer Le jugamos 4-3-1-2 Y íbamos 5 minutos Y vamos poniendo 1-0 Y hoy estaba bueno también Para jugar 4-3-1-2 Y bueno Me gustó el equipo de la defensa Y no quise sacar a ninguno Y por eso lo puse a agarrar del lateral Por la izquierda Porque te atacan mucho por la derecha A Aldo Civi Entonces medio como que Vos vas buscándole la vuelta Te vas acomodando Los jugadores que tenés No tenés grandes figuras Presupuestos cortos Y trabajar Y mucho trabajo Y sumar Lo más importante es sumar Yo me decí estoy quinto Y bueno Yo sabía que tenía que sumar hoy Ahora tengo que tratar De ganar de local Y bueno Vamos a poner todo en la cancha Para ver si De local se nos pueden dar los 3 puntos Hasta acá llegaban 3 victorias 2 derrotas No tenían empates Este punto Habla tal vez de una regularidad Que vos necesitás para el equipo? Si El otro partido con Ferro Pasó exactamente lo mismo No pateó una vez al arco Ferro Y nos ganaron 1 a 0 Me echaron un nombre Digo un 10 Tenía miedo que me echen un nombre hoy también Eh Que jugamos con 10 Y Y yo creo que Ferro no hizo nada Pero nada, nada, nada Y bueno Y ahora creo que tiene Ganó hoy Si, ganó No, no Ya nos pasó Tiene 11 Está hasta cuarto Entonces voy a decir ¿Cuál es el verdadero fútbol? El verdadero fútbol Gimnasia juega al resistente A veces juega muy bien Yo creo que el mejor que está ahora está Porque mete mucha gente en ataque Es defensa y justicia Porque tiene jugadores para atacar Y bueno, se atacan como locos El mejor que parece que ahora apareció, ¿no? Defensa Pero bueno Es mantener la regularidad Todos los partidos no van a ser iguales Hay partidos que Les salieron con muy derecho Contra un rival difícil Como es Ginasia Grima La Plata Que hace el gol a los 41 minutos del primer... 43, 44 del primer tiempo Y bueno, después se le abrió el partido Pero después son todos difíciles Son todos muy complicados Sumar es... Evitar Y si suman a 3, mejor No es fácil ganar partido Y bueno, ellos ganaron 5 a 0 el anterior Venían dulces Después perdieron allá Pero la gente estaba muy contenta Por ese 5 a 0, ¿no? Y pensé ilusión a la gente mucho Y yo digo que la gente tiene que estar tranquila Y saber que el campeonato es muy largo Y muy duro Muy difícil Ya que nombraste otros equipos Y con tu experiencia ¿Crees que a River le va a costar volver a primera? ¿Crees que Central Con la campaña que tuvo el año pasado Ya este año va a poder volver? Sí, es difícil Es difícil A River también se le va a complicar mucho Fíjate que la única jugada que tuvo Quirme Creo que en todo el partido Le hizo el gol En el ascenso a veces Nosotros acá perdimos un partido también sobre la hora Hace 2, 3 o 3 temporadas atrás En el último minuto Después a veces parece que los partidos los tienen controlados Va ganando 1 a 0 o así Y en la última jugada te mete el gol Y bueno Y es así Esta categoría es muy jodida River tenía controlado con Quirme Y después En una jugada tuvo el problema ese Y después el otro día No estaba para perder Así que Es difícil Ahora cuando los jugadores Empiezan a acomodar Una cosa cuando vos ven y jugar primera Es horrible Con la gente y todo El más difícil fue sin gente Porque igual sin gente No sentía el aliento de nadie No Y a nosotros bueno Mucho tiempo como sin gente Es difícil Te tenés que acomodar Y bueno Y arriba le pasó eso El partido que pasó Lo sintió El otro equipo se acomodó mejor Y bueno Y en la categoría son todos difíciles Todos tienen algo Que te pueden hacer daño Cualquier equipo Todos tienen algo O vas a Boculida Le ganan a ustedes Tienen 2 o 3 delanteros Son buenos también Vizconti Núñez Y el otro Río creo que es Y son poderes fuertes Y bueno Y son de la categoría Juegan con una niña de 3 en el fondo 4 o 1 Así que Es difícil Es difícil Los que mejor se van a ir acomodando Van a ser los que Van a sacar puntos ¡Gracias!